Si no queda nada, decímelo ahora, ¿no ves que se llora mi alma empapada? Escúchalo Richard Z Sentado en mi cama te extraño y pregunto a mi habitación ¿Qué fue de lo que te di? ¿De lo que me diste vos? Mirando el retrato que dice que un día me dice amor No encuentro la explicación y pierdo mi buen humor Todo lo que di, lo que prometiste y nunca se cumplió Ahora se convierte en nada, la luna se me apagó Quiero superar toda la agonía y empezar a amar sin tener que desconfiar Si no queda nada, decímelo ahora, ¿no ves que se llora mi alma empapada? Soy la y destrozada Si no queda nada, prefiero alejarme de ti para siempre antes que desespere Y muera de amor Dime el amor Escúchame Sentado en mi cama te extraño y pregunto a mi habitación ¿Qué fue de lo que te di? ¿De lo que me diste vos? Todo lo que di, lo que prometiste y nunca se cumplió Ahora se convierte en nada, la luna se me apagó Quiero superar toda la agonía y empezar a amar sin tener que desconfiar Si no queda nada, decímelo ahora, ¿no ves que se llora mi alma empapada? Soy la y destrozada Si no queda nada, prefiero alejarme de ti para siempre antes que desespere Y muera de amor Si no queda nada, decímelo ahora, ¿no ves que se llora mi alma empapada? Soy la y destrozada Si no queda nada, prefiero alejarme de ti para siempre antes que desespere Y muera de amor